Dale, muy buenos días alcaldesa, bueno estamos aquí para la primera piedra que se pone hoy aquí, importante el tema de la vivienda. Bueno, muy buenos días a todos, hoy es un día muy importante para la ciudad de Alcovendas y todo para los vecinos de Alcovendas. Venimos de una anterior legislatura donde el anterior equipo municipal no hizo ninguna vivienda, cero viviendas en Alcovendas y desde luego teníamos una necesidad real de construir vivienda. Gracias al gran trabajo que está haciendo desde Envialse, por supuesto desde la concejalía que lidera Jesús Mantero, vamos a sacar en esa legislatura cinco promociones de vivienda. Dos promociones con la Comunidad de Madrid, que ya sabéis que les hemos cedido dos parcelas para hacer 700 viviendas también para los vecinos de Alcovendas y tres promociones junto con la de Envialsa. Sabéis que la Avenida de España estamos ya para finalizar la obra y el año que viene ya, a principios de año, haremos el sorteo para esas personas, de esas 2.800 personas que se han presentado. Y desde luego hoy hemos puesto la primera piedra para estos nuevos 36 alojamientos rotacionales con garaje. Aquí otra promoción de Envialsa, otro compromiso más que hemos cumplido para hacer vivienda aquí para los vecinos de Alcovendas. Como bien ha explicado antes el gerente, son 36 alojamientos rotacionales con fachada SATE, tenemos suelo radiante también, certificación A y por supuesto todas las facilidades que le vamos a dar desde Envialsa con el inicio de la obra el próximo 6 de septiembre y con un plazo de ejecución entre 18 y 24 meses. La idea es que en esta legislatura podamos entregar la llave a los futuros propietarios. Se dan viviendas de alquiler y es con un presupuesto aproximado de 5 millones y medio.